El granjero David Harrison cuida a 1.100 ovejas que viven en las montañas. Es una práctica agrícola de esta zona que se cree que se remonta a los tiempos vikingos. La gente de aquí se ha criado así. La llevamos en la sangre. Mi familia lleva cultivando aquí más de 100 años. Yo soy la cuarta o la quinta generación. David debe llevar a sus ovejas de vuelta a la granja para la cría. Su problema es encontrarlas. Las ovejas viven casi salvajes, repartidas en 12 kilómetros cuadrados de montañas. La solución de David es comenzar en la cima de la montaña con su equipo de perros e ir bajando. No he hecho muchas veces. Me conozco el terreno como la palma de la mano. Sé dónde están mis ovejas. Mientras más se alejan David y sus perros de la montaña, más numeroso se vuelve el rebaño, porque a lo largo del trayecto va recogiendo más ovejas. Tardaremos unas cuatro o cinco horas en recuperar todas las ovejas. Es un trayecto que cansa bastante y te duelen los pies, pero lo conseguiremos. Cuando llegan a Tierras Bajas, el enorme rebaño está completo. Desde arriba tenemos una vista increíble. Mil ovejas entrando por una puerta estrecha, dirigidas por los perros de David, como la arena que cae en un reloj de arena.